que transagente bienvenidos a otro vídeo más de new world en este vídeo vamos a ver cómo podemos fabricar las gemas en un vídeo anterior que ya había traído el canal vimos cómo se podían insertar las gemas y qué tipos de gemas había para utilizarse ya sea en las armas o en las armaduras les voy a dejar aquí el link en la esquinita por si ustedes no los han visto pero en este vídeo vamos a ver cómo fabricarlas ok y las gemas me refiero a estas que se ven aquí chequense que normalmente los ítems que son azules morados traen como que este orificio negro no en el que se pueden incrustar gemas chequen que yo aquí en el set tengo incrustadas ya gemas ok aquí se ve cada gema que tengo incrustada y en las armas también ok a las armas también se les puede incrustar gemas estas gemas usted las pueden comprar en el market muy fácil y se las pueden poner repito les dejé ahí el vídeo de cómo ponerlas pero también las pueden crear lo cual se los aconsejo se los aconsejo porque los objetos para crear las gemas son estos aquí donde dice joyería van a encontrar todos estos objetos que son como pedazos de piedras preciosas ok que las cataloga como joyería estos objetos ustedes los van a encontrar en cofres se los van a lutear voces este va a ser muy fácil encontrarlos gente chequense que yo aquí pues tengo un montón son todos estos que dicen joyería miren todas estas piedras y obviamente van desde el tier 2 hasta el tier 5 como esta que tenemos aquí ok todo esto son materiales para crear esas gemas con las que podemos encantar nuestras armas y armaduras ahora cómo podemos hacer estas gemas pues muy sencillo esas que yo les mostré son las es como la materia prima pero hay que ir a fabricarlas tenemos que ir a la cantería ok que es otro taller como todos los que hay en el en el pueblo la cantería de monar pues está aquí si nosotros nos metemos a la cantería vemos que aquí tenemos primero todas las de nivel 2 aquí está en nivel 2 todas estas son las gemas que ustedes pueden utilizar tanto para armas y armaduras ok si ustedes ponen el mouse aquí aquí les dice que les da dos efectos crueldad 1 o protección espectral 1 si ustedes le ponen la gema a un arma les va a dar el efecto de arriba si ustedes le ponen la gema a una pieza de armadura les va a dar el efecto de abajo ok entonces esto lo vamos a ver como modo demostrativo vamos a ver nada más lo que es el rubí que si se fijan yo aquí tengo un rubí de nivel 2 que dice que en el primer efecto nos da 20% de daño se convierte en fuego o aumento del 2% de la absorción del daño fuego vemos que es el nivel 2 si nos vamos al nivel 3 al rubí de nivel 3 que es este vemos que aquí ya el daño que nos convierte en fuego es mayor es un 30% y el daño de absorción si se lo ponemos a una pieza de armadura es de 2.5 si nos vamos a la de tier 4 que son estas nos vamos al rubí vemos que el daño aquí aumenta 40% lo que nos convierte en fuego y la absorción es de 3% si la ponemos una armadura y también tenemos obviamente las de tier 5 que son estas que está aquí bueno esa es la materia prima aquí está que nos el 15% no este no es el rubí perdón es el rubí ok que el 50% del daño se convierte en fuego o si se lo ponemos una armadura el 3.8 de absorción de daño fuego ok y todas estas nosotros las podemos crear que necesitamos para crearla si nosotros nos venimos a las de tier 2 que son las más bajas nos vamos al rubí dice que nos pide un rubí imperfecto que es la materia prima son las piedras que yo le enseñé en el depot y mota de fuego ok esto ya les mencioné los pueden sacar de cofres de misiones de luz etcétera y estos las obtienen recolectando vamos a les voy a mostrar aquí donde se recolectan estas motas miren gente en este tipo de plantas por ejemplo en esta que está la flor vital si yo la recolecto chéquense cómo me va a dar mota de vida esta miren ahí está nos dio 8 de mota de vida de hecho la tenemos por aquí esta es la mota de vida ok en este tipo de recolección es donde se obtienen las motas entonces vamos a ir a otro tipo de plantas para que vean que nos dan otro tipo de mota miren aquí tenemos retoño de alma lo vamos a recolectar y nos va a dar otro tipo de mota diferente que es la mota del alma vamos a recoger esta entonces hay varios tipos de motas y hay varios tipos de este de plantas que hay que recolectar vamos a ir a otra miren aquí tenemos la dracogloria que ya se imaginarán que pues nos va a dar la mota de fuego obviamente no miren entonces en este juego ahí están miren mota de fuego vamos a cerrar este en este juego es muy importante recoger todo ok todo sirve para algo miren ya tenemos aquí la mota del alma tenemos mota de fuego y mota de vida y así hay más no además en a lo largo de todo el mapa entonces es muy importante recoger todas mira ya tenemos otra otra bebida que la vamos a recoger estas son las motas del tier más bajo que vamos a estar utilizando para craftear y subirlas de tier para poder obtener ese objeto que nos que es necesario para crear gemas de tier más alto nos miren aquí nos dio esta más mota de vida entonces como pudieron ver todos estos nos piden mota mota del alma mota de fuego para poder crear las mota de aire mota de tierra y todas estas se lutean con esas plantas que ya les mostré hay diferentes tipos de plantas en el juego les recomiendo recolectar todo porque les va a servir ok y con eso ya podemos crear lo que tenemos aquí este rubí con las dos motas de fuego y el rubí perfecto creamos este rubí de tier 2 que nos da el efecto de convertirnos el 20% de daño un fuego o en la armadura el 2% de absorción si nosotros queremos hacer el rubí este de tier 3 nos pide una mota de tier 3 ok que es la brisna de fuego ok y obviamente un rubí que es de tier 3 si quisiéramos hacer el rubí de tier 4 nos pide una mota de fuego bueno no es mota de fuego se llama esencia de fuego de tier 4 y un pedazo de rubí brillante que es tier 4 ahora cómo obtenemos estos estos tier de las motas porque también si venimos a la de tier 5 vemos que también nos pide por aquí una mota bueno una quinta esencia de fuego que viene de la mota que es de tier 2 pero nos pide en este caso la de tier 5 como las podemos hacer gente pues muy sencillo vamos a venirnos al taller que se llama taller arcano creo que se llama no me acuerdo el nombre pero está aquí la vuelta ok que es donde podemos hacer las pociones ok aquí podemos craftear las motas de tier más alto nos venimos aquí depósito arcano ok si se fijan yo aquí puedo hacer las motas de tier 2 ok si se fijan para la brisna de fuego necesitamos 5 motas de fuego ok entonces aquí podemos craftear las de nivel alto por ejemplo la mota de fuego es la que van a sacar directamente del de la planta y para hacer la de tier 3 pues nomás nos pide 5 motas de fuego aquí vamos a fabricar una ok y aquí tenemos nuestra brisna de fuego ok si queremos hacer la de tier 4 la de fuego que es esta nos pide brisna de fuego ahora ok nos pide 4 vamos a hacer vamos a hacer 2 ok de tier 4 ahí están las dos y si queremos hacer las de tier 5 nos va a pedir esta esencia de fuego chéquense que yo no la puedo fabricar todavía pero aquí está chéquense que nos pide algo nos pide 3 por ejemplo yo tengo que hacer otra esencia de fuego que está aquí la voy a fabricar para tener todo el recurso ahora sí nos vamos a la de tier 5 que es la de fuego aquí y nos pide 3 y ya la podríamos fabricar si es que tuviéramos el nivel arcano la habilidad arcana el nivel 125 que esto también les pide nivel ok yo tengo ahorita nivel 75 acá está arriba entonces yo no puedo hacer esta ahorita yo puedo hacer hasta el tier 4 nada más que es esta que la acabamos de hacer porque les pide 75 y justamente soy 75 que son lo único que tienen que hacer es subir de nivel el taller que iban a poder fabricar el siguiente tiene entonces ya que tienen las motas dependiendo el nivel que ocupen pues ya pueden ir a fabricar su su piedra para encantar su arma su armadura recuerden que la materia prima principal de las motas pues sale de las plantas y la van upgradeando no le van subiendo el pie entonces nos venimos aquí y si se fijan nos vamos al rubí al de tier 2 pues nos pide dos motas de fuego y un rubín perfecto y aquí lo puedo crear yo ok y ya lo voy a tener por ejemplo voy a crear el de tier 3 está acá que nos pide dos brisnas de fuego y un rubí de tier 3 vamos a crearlo ok ahí está vamos a hacer un tier 4 también esto es para modo ilustrativo nada más que el tier 4 es este aquí está que nos pide dos esencias de fuego que esta es de nivel 4 también y obviamente un rubí brillante que es de tier 4 que vamos a crear en el que les voy a fallar pues va a ser el de tier 5 obviamente porque no ha alcanzado los niveles todavía acá está el rubí de tier 5 es este obviamente no puedo crear este todavía lo pueden comprar en el market pero este vídeo se trata de cómo hacerlo tú no obviamente no lo puedo crear porque necesito subir el nivel de arcano y aunque lo tuviera no puedo crearlo porque me piden la cantería habilidad 150 y yo tengo 100 en la cantería también hay que subir la cantería gente entonces el de tier 5 de momento no lo puedo hacer pero se fijan yo aquí tengo tier 2 tier 3 y tier 4 ok el tier 2 el 20 por ciento me lo convierte en fuego del daño el tier 3 me lo convierte en 30 por ciento y el tier 4 en 40 por ciento y lo único que tienen que hacer ustedes es arrastrar y ya chéquense cómo si yo agarro una gema se como que se hace grande no el hueco de del espacio ya sea de la armadura o del arma ven y yo puedo yo puedo insertar la gema y así las encanto demasiado sencillo gente espero que les haya quedado claro así pueden crear ustedes las gemas porque las pudieran comprar en las pudieran comprar vamos a ir al market para que vean las venden en el market esto lo pueden utilizar ustedes tanto como para hacer dinero o sea crear las gemas y venderlas o pues hacerlas para fabricarlas para ustedes mismos como les digo a lo largo del juego ustedes van a recolectarlas sí o sí por eso es muy importante en este juego recoger todo todo muy importante si nosotros vamos aquí a esta parte de recursos nos vamos a recursos refinados nos vamos a gemas cortadas y aquí están todas las gemas ok está acomodada por el nivel más alto nivel de descendiente entonces chéquense que aquí tengo de nivel 5 por ejemplo esta cornalina de nivel 5 vale la venden en 300 aquí en mi servidor por ejemplo si buscamos un rubí de los que acabamos de hacer nosotros de tier 4 no hay por ejemplo pero los venden entre 70 y 100 más o menos ven y ya la de tier 5 ya va de 250 a 300 probablemente las de tier 5 les convenga no porque sacan una firecilla entonces así pueden crear ustedes sus propias gemas gente ok si no las encuentran en sus servidores o pues hacer algo de dinerito ok espero que les sirva el vídeo gente ya saben que estamos subiendo aquí el canal también lo que se puede en new world que es un juego que también estoy disfrutando muchísimo así que nos vemos en el siguiente vídeo sobres